Quintero ya habló con los dirigentes de Colo Colo en la cancha, o sea, eso habrá quedado claro, ¿no? Eso habrá quedado claro. Y está complicado para Colo Colo. Ahora, lo que yo digo acá, que Colo Colo juega con unión en la plantación de cebolla que es el monumental en este momento, el Arrozal, o juega en el Rancagua, o juega en Viña, o juega en las canchas de tierra que hay en Pudahuel, o en el municipal de Conchalí, donde estrena la Verdín Castillo, aunque juegue en Pinto Durán, aunque juegue en Quilín. Colo Colo, a esta Unión Española, compadre, a esta Unión Española que anda con hawaiana y con bronceador y que ya se fue de vacaciones, Colo Colo le gana sí o sí, porque Unión Española ya se retiró el campeonato, está con la, exactamente, los panaderos se fueron de vacaciones. Hace mucho rato que se fueron de vacaciones. El domingo hay reunión triple. ¡Gracias!